Hola, soy Carl Eagloff y te invito desde acá, desde este escenario favorito que son las montañas, a que veas lo que fue el primer récord mundial de velocidad que hice en el Kilimanjaro. ¡Ahí está la cima! No te lo pierdas en mi canal de YouTube de Movistar EC.